Y en otra información, los caleños abrazaron el Cerro de Cristo Rey y se comprometieron a ser sus guardianes en una actividad que congregó a la ciudadanía para unirse en pro de la salvación del Cerro de Cristo Rey después del devastador incendio que consumió 114 hectáreas de flora y fauna. La comunidad caleña acudió masivamente al Cerro de Cristo Rey respondiendo de forma positiva la convocatoria hecha por la administración del alcalde Maurice Arnitage a través del DACMA y de diferentes organismos del ente territorial, entidades públicas y privadas, colectivos ambientalistas y organizaciones sociales, en procura de la recuperación de la montaña afectada por manos criminales que causaron el devastador incendio que consumió más de 114 hectáreas. Por medio del Plan Ave Fénix, implementado con el único objetivo de reforestar el cerro y mitigar las pérdidas a nivel ambiental ocasionadas por la voraz conflagración del pasado 31 de agosto, las autoridades, desde la mano con los caleños, iniciaron las acciones para reconciliarse con la naturaleza, quienes se unieron a la jornada con la donación de semillas, árboles y herramientas para articular con el DACMA todo el proceso de siembra que se estará adelantando en la próxima temporada de lluvia. Lo que queda de septiembre, vamos a estarnos reuniendo, no solo el equipo técnico del DACMA, sino que nos vamos a estar reuniendo con todos los expertos de la ciudad, las universidades, con la academia, todos los que tengan algo que decir, porque todos quieren aportar y eso es lo que nosotros queremos potenciar. Todo el conocimiento, toda esa experticia que tiene Cali, sumémosla porque aquí no se trata de que el DACMA es el único que tiene ese conocimiento, aquí hay mucha gente que conoce, entonces vamos a estar reuniéndonos cada semana con ellos para armar esa propuesta que esperamos que empiecen las lluvias en octubre. Por último, en la jornada se realizó la siembra de semillas para el Banco de Árboles del Vivero de Cristo Rey, ya que por la actual temporada seca que atraviesa Cali, la recomendación técnica de los expertos del DACMA indica que no se deben realizar siembras directamente en el cerro.